¡Para las lías! 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 ¡Dale! ¡Para! ¡Ahi! ¡Si el último 10 de the day! ¡Espera! ¡Una! ¡Y dos más manos de mano para Kiko! ¡Que no te va a�en el mismo 10! ¡Esta medio del 10! ¡Para las lías! ¡Para las lías! ¡Lao! ¡Ese es cuidado! ¡No! ¡Ahí pará! ¡Pará! ¡Pará! ¡Ya here here! ¡Ya! ¡Eso! ¡Eso es unidad! ¡Eso es unidad! ¡Así! Gracias, gracias.